Y hablando precisamente de eso, lo que está pasando con el clima tan loco que tenemos, ¿qué tal si vamos con el informe del clima con este par de mujeres que son unos solecitos? Vamos a comenzar con la zona andina. En la mañana y hasta entrada a la tarde se pronostican condiciones secas, salvo en zonas de Santander, Antioquia, Huila, Tolima, Valle del Cauca, y Nariño, donde se estiman precipitaciones temprano en la mañana. Por ejemplo, en Ibagué, cielo parcialmente nublado, lluvias ligeras, temperatura mínima 20 grados centígrados, la temperatura máxima 30 grados centígrados. En Neiva, cielo parcialmente nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados, temperatura máxima 30 grados centígrados. En Medellín, lloviznas en diferentes sectores, 17 grados centígrados, la temperatura mínima, y 28 grados centígrados, temperatura máxima. La temperatura de Medellín, así lloviz y un poquito, qué delicia, ¿no? Ay, deliciosa. La eterna primavera. Sí, sí, sí. Hay una región que me muero por conocer, que es la Amazonía, pero aunque no la conozco, se la recomienda mucho. Sí conozco perfectamente el clima. El clima de esta región para este día de hoy, 6 de febrero, va a estar en nubosidad variada. Hoy es 7 de febrero. Hoy es 6 de febrero. Ay, estamos descolonados. Nubosidad variada a lo largo de la jornada, con precipitaciones de variada intensidad, especialmente en sectores de Amazonas, Baupés y Guainía, en el pie de Monte Amazónico, miren, va a estar lloviendo un poquito. Bueno, van a haber lloviznitas por allá, qué chévere. Y de verdad, yo dije hace ratico que era 7 y si es 6, estoy un día adelantado. Ya quiero que sea viernes. No, pues ya, un día. Región Pacífica. Cielo entre parcialmente nublado y con precipitaciones de variada intensidad a diferentes horas de la mañana, tarde y noche. No se descartan tormentas eléctricas. Está lloviendo como en muchas partes del país, ¿no? Sí, pero bueno, el clima está loco en todo el mundo.